Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy que es lunes 5 de agosto del año 2019. Recordarle, recordarle que los materiales que usted necesita para hacer realidad ese sueño de tener su casa o apartamento están aquí en la ferretería Gama, que esté en la avenida Caunana, ¿cuánta semana? No, la próxima semana, San Francisco de Macorís, ¿tiene llamada huelga? San Francisco de Macorís, no, el movimiento popular. Ah, por eso es que voy a pedir la vacación. Eso es el día 7. Voy a pedir la vacación. El día 7 y el día 14, creo que también... ¿Cuáles son los pliegos de demanda? Reintegro la nómina. Las reivindicaciones, todas. No, reintegro la nómina. Que se reestablezca el sistema eléctrico que esté... ¿Cuáles más? Arreglo de calle, carretera, puentes, terminación de las obras. Todas las mismas reivindicaciones de 100 son las que se están exigiendo porque... O sea que, por lo menos en esta zona, es muy poco lo que se ha hecho. Pero lo que a mí me llama la atención, y así veo que hay una comunicación que anda por ahí, que son dos llamados a huelga por dos grupos diferentes. Uno es, se debe llamar, donde está la gente del Falpo, y el otro el movimiento popular. Dos huelgas en San Francisco de Macorís en dos días diferentes. Oh. ¿Eh? Ni guapo ni nada de eso. Yo te voy a decir la verdad. Yo no entiendo. Mira, como tú dijiste, son los mismos pliegos de demanda, ¿verdad? Ni en eso se puede unificar. Entonces, yo te voy a decir la verdad. El movimiento popular tiene que cambiar la forma, porque están haciendo lo mismo. No se puede esperar resultados diferentes cuando se hace lo mismo, decía Albert Einstein. ¿Verdad? No, lamentablemente. Ustedes ven que ese método no... Porque desde que yo tengo juicio o tengo uso de razón en San Francisco de Macorís, son los mismos pliegues de demanda y no se logra nada. A los cuatro años está la gente votando otra vez por el mismo que no le cumplió con esas promesas. De manera que yo me voy a adherir a lo que tú dices. De eso es mejor ni decir nada. Sí, no es mejor. Simplemente ahí se busca un herido, un desasosiego, tres días sin trabajo, porque son un día antes. Un día antes ya de la huelga ya no se puede trabajar, porque la huelga donde no se hace desorden... Son los preparativos. Sí, exactamente. Después de que pasa la huelga viene también la resaca de la huelga. O sea, tú pierdes una semana de producción para entonces desaparecer los grupos populares por un tiempo, por una razón u otra, que no entendemos, desaparecen. No tienen presencia, nada más tienen presencia en la ciudadanía cuando van a hacer una huelga. Después de ahí tú no lo ves más. Yo sé qué trabajo tú puedes utilizar, si puedes hacer, qué cambios puedes lograr en la gente. Porque ustedes como movimientos populares, que son los que están en el corazón del pueblo, que son los que hacen los cambios. O sea, esa gente que ustedes están defendiendo, que están haciendo propuestas para que mejoren sus medios, esa misma gente, ustedes no han podido lograr que voten por los 500 pesos y el picapollo. Porque esos son esas gente los que votan por los incumplidores, por los que votan por los infuncionarios que tienen 20 años infuncionando. O sea, son las mismas gente, esa gente, que ustedes son... Porque me quiero ir al centro. Ustedes son movimiento popular, o sea, que están ahí con el pueblo, ¿verdad? O sea, son tan líderes, o sea, yo no entiendo el concepto liderazgo, lo vamos a tener que redefinir a nivel de los movimientos populares. Porque si usted es un líder en su comunidad, no me va a decir a mí que ese tipo va a votar por 500 pesos o por un picapollo si usted es un líder. Si usted es un líder de la comunidad, si usted es un luchador de lo que es los movimientos sociales, usted tiene que ser un líder. ¿Se quiere decir que más del 80% de esa zona los sigue a usted? ¿Sí o no? ¿Y qué líderes son estos? Que hacen una huelga para defender su liderazgo, sin embargo, los que están ahí votan por otro concepto. Pero usted fíjate bien, lo que yo conozco de movimientos populares, que se han lanzado, hasta regidor que se hayan lanzado, diputado, lo que sea, no sacan ni un 1% de la votación. Entonces, ¿qué líderes son estos? Son los representantes. ¿Y qué líderes son esos? Para poder llegar políticamente, tienen que adherirse entonces al poder que ellos estaban matándose uno con otro hace 20 años. Buscamos el tema y no íbamos a hablar de eso. No, no, pero que te estoy hablando, es para que yo entender mi concepto de errado, mi cabeza bruta, la gente muy inteligente que hay aquí, los analistas de redes sociales que son tan inteligentes, y son tan comunistas, socialistas, y algo más. Yohannes Burgo que hay aquí, que me digan, ¿por qué un líder comunitario, cuando se lanza como regidor, no saca ni el 1% de su población? Fácil, serio, porque no es... Porque no son líderes. Porque no hay ningún líder. No, exactamente. O sea, se hacen llamar representante nuestro. Entonces, esos que están ahí, simplemente dicen, el pueblo que está ahí, dice, no, yo no salgo a la calle, porque hay rebus en la calle. Esos no son líderes. Vamos. Hay que redefinir eso. Vuelvo y me voy a decir, como tú dijiste, es mejor ni hablar de eso, porque hablar de eso estamos promoviéndolo. Exactamente. O sea, mejor ni vamos a hablar de eso. Ok, vamos entonces a ver lo que... Si hay un dolor grande, en el fin de semana, la comunidad latina, en Estados Unidos, recibió un gran golpe, y es otra... Yo le quisiera decir a Donald Trump, que no le estoy ocupando directamente de las cosas que están pasando, de esas cosas que han pasado, sino que su discurso, su discurso, su forma de hacer, de accionar, está estimulando que eso suceda en los Estados Unidos. Eso no es... Mire, eso no se lo mando a decir con nadie, eso se lo digo yo, porque él es el culpable directo, según lo que vive un muchachito de 21 años, pero la idea y el... Esa motivación. Esa motivación y ese... Ese... Esa forma de usted dirigirse, de usted proteger a los Estados Unidos, no ha sido la buena, muy buena que digamos, porque... Eso es lo que hace alimentar a la gente. Claro, el dolor, señores, ver salir de un presidente, negro, con eso no te... Porque te lo digo así, porque allá la segregación, eso existe. Saliendo un presidente negro, y que tenía un discurso diferente en cuanto a eso, con leyes claras. Mira, porque si vamos a puntualizar, uno de los agentes que más trabajó en las leyes de inmigración fue Obama. Puso la cosa clara, pero no con persecución, ni con palabras peyorativas, ni palabras de defectuosa hacia la comunidad, que es la que alimenta, es la que trabaja, es la que sustenta a los Estados Unidos, que es la clase migratoria. De hecho, ya las opiniones comenzaron a surgir, sin el ánimo de que sea, por ejemplo, como el caso de la política nuestra, que si emite una consideración porque me conviene, porque no me conviene, ya sectores en Estados Unidos, eso que estamos nosotros comentando, ya se han hecho eco. No es que sea directamente responsable por ese discurso, esa forma de manejarse del presidente Trump, y una ley de armas que todo el mundo tiene. Alimenta, alimenta ese odio, ese racismo. 30 personas murieron. Y pudiéramos pensar así, como lo han expresado, por ejemplo, sectores en Estados Unidos, que ciertamente eso puede venir por ahí. yo creo que ese discurso debe ser sacado del ambiente para evitar que situaciones como esa se sigan sucediendo. 30 muertos y 49 heridos fue lo que pasó el fin de semana en los Estados Unidos. Un tiroteo en Ohio y un tiroteo en la ciudad de Nueva York desde un carro. Arrojaron más de 42 heridos y 30 muertos. Vamos a ver algunos titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Así que adelante, Mr. Edo. Lo liberó inmediatamente de todo. Vale más que mil palabras. Para que lo sepa. Con esta última información nosotros llegamos al final de este contacto diario en el día de hoy. No sin antes pues agradecerle a ustedes su amable sintonía sobre todo al equipo técnico que hace posible que este espacio salga tal cual no lo proponemos diariamente. José Paulino a Melvin y allá en el Master Mr. Edward y nuestro encargado de redes sociales José Eduardo. Así que la invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7.39 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Mañana nos reencontraron de nuevo en otro contacto diario cargado como siempre de muchas cosas interesantes como lo tenemos acostumbrado. ¡Feliz resto!